Durante tres meses, los pantanos de Villa serán el hogar de miles de gaviotas Franklin, aves migratorias que llegaron al Perú procedentes del Polo Norte. Como todos los años, miles de gaviotas Franklin procedentes de Canadá llegaron a los pantanos de Villa como parte de su ruta de migración, cuyo destino final es el sur de Chile. La gaviota de Franklin es una gaviota que llega del hemisferio norte. Miren hacia la zona sur, inclusive se van hasta el Polo Sur. Llegan por el cambio de clima. En la temporada de verano utilizan estos espacios para alimentarse y descansar. Aldo Soleano, director de Provillas, nos dice que debido a la biodiversidad que existe en los pantanos de Villa, el lago Marvilla se ha convertido en el lugar preferido de estas gaviotas, conocidas como las aves más viajeras del mundo. Es nuestra función de que esto sea un hotel cinco estrellas. Nosotros si lo tenemos mal, las aves como cualquier ser viviente vienen, no les gusta y se van para otro lado. Entonces en la medida que tengamos el agua descontaminada y los sitios limpios y adecuados, vienen más aves y más especies. Además de las gaviotas Franklin, en este espacio natural existen otras especies de aves. Las personas que visiten los pantanos de Villa también podrán disfrutar de paseos en bote por medio de los totorales y ver tortugas, entre otros animales, como parte de un circuito turístico que ofrece la Municipalidad de Lima. Esto forma parte de un circuito. Nosotros controlamos en forma permanente mensualmente. Hacemos censos de aves, de flora, de fauna y tenemos un control absoluto sobre el área natural. Y lo van a pasar lindo porque hay muchos senderos para caminar, hay miradores, pueden tomar fotografías, avistamiento de aves. Acá se divierten mucho. Aquellos que deseen divisar las aves de los pantanos de Villa y estar en contacto directo con la naturaleza, solo deben comunicarse con Provillas al 2548757 para coordinar una visita.